y hola que tal cioneros y cioneras como están chicos espero que estén bastante bien el día de hoy no 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 la verdad la verdad yo creo que ese saludo o sea en serio ese saludo está está muy feo porque es que o sea estaría mejor otro no crees para vatos estaría mejor hey muy buenas a todos cioneros y cioneras como están espero que estén bastante bien el día de hoy estamos nada más y nada menos que en oye ese 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 saludo no crees que es de vegeta no 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 ese tampoco y muy buenas a todos aquí se osen hey muy buenas a todos aquí cionet 619 comentando estamos en un nuevo vídeo para el canal no tampoco oye todos grabando esto quieres hacer el otro hola que tal soy ceo estamos en un nuevo vídeo no 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 tampoco cionet tampoco necesito encontrar un bendito saludo así que diga bienvenidos o sea que diga que diga este es mi canal ok hey 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 amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez con minecraft no 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 el de ley net no me queda bien no puede ser posible dios a ver un saludo que esté muy bueno sea un saludo que ya no esté ya no sea el típico muy buenas criaturitas del señor hoy estamos con hola a todos hoy estamos en minecraft poca de vision bienvenidos a ceo 619 tampoco ah ya sabes que ya me quedo con el de y hola que tal cioneros y cioneras como están chicos espero que estén bastante bien el día de hoy bueno chicos el vídeo que acaban de ver es un vídeo que se me ocurrió de repente dije bueno pues cómo sería si yo paso al cioneros o bueno mi saludo a los otros y pues no sé este vieron varios saludos tal vez ustedes tal vez identificaron algunos tal vez otros no y tal vez me faltaron varios que también quise poner pero es que también no me acordaba muy bien de todos los saludos hombre un saludo a todos los youtubers que salieron que salieron vale que sus saludos a ver están buenos así que nada chicos espero que les haya gustado este vídeo fue un poco cortito pero bueno me gustó mucho me gustó la idea cuando lo tuve en mente espero que se haya realizado de una forma que sí haya sido buena así que nada espero que les haya gustado el vídeo ya saben que pueden dejar su like su comentario compartan este vídeo con sus amigos para que más personas entren al canal y nada muchísimas gracias por todo su apoyo y por todo su cariño que me dan espero que les haya gustado esta semana de vídeos así que adiós